Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Ahí está. Ese. Dime que crees en lo nuestro. Dime que no es verdad. Que tú piensas en mis besos. Que no puedes olvidar. Que no quieres olvidar. Como le explico a mi recuerdo. Que no te piense más como le pido a mi cuerpo. Que no te vuelva a tocar. Bien. Perdóname. Quiero volverte a tener. Aunque sea una noche sola. Tu vas a... No, espérate. Tan, 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 baby. Tun, 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 lady. Tan, 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 tan. Como le digo a mi recuerdo. Que no te piense más como le explico. Que no te cuento a mi cuerpo. No te quiera tocar. Lo dice. Marios y casterillos apoyan lo mío. Este talento incomparable fue el que me sacó de líos. A mí me los buscó por la ambición y la codicia y la entusión. Charly Flow es la síntesis del artista completo. Este hombre es capaz de llevarnos al límite con sus letras, desafiando los convencionalismos sociales. Después de inaugurar uno de los estudios de música más grandes del país, el talentoso cantante de reggaetón nos demuestra que tendremos Charly Flow para el rato. Y qué mejor manera de hacerlo que compartiendo tarima con Sebastián Yatra. Así que, paisas, prepárense. Porque Medellín es la ciudad de escogida. Allá estaré en primera fila. Así que ya nos vemos. No sé, ¿qué te costó un trabajo hacerla cambiar de puñal? ¿Vos sabes que hay sacrificios que toca hacer amor? Sí, claro. Toca. No te pongas así, no te pongas así. ¿Qué vos sabes que esto lo hice por los dos? Sí, no. Sí, sí, yo entiendo. Toca, vaya, Charly. Vení, 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 vení. Vení, vení. Sebas, gracias. De verdad, mil gracias por hacer esto. No, linda, es con todo el gusto. Estoy feliz de estar acá, además me gusta darlo todo por mis amigos y Jack es uno de ellos. Vete, mi brodera. Te quiero, parce. No, esto va a estar muy bueno. Llegamos. Además, el show con Charly lo máximo. Bienvenido. Adelante. No, 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 te sigo. Dale, ya te alcanzamos. Ya los dos de ahí afuera. Sí. Ey. O cambias esa cara o Charly te va a descubrir. Acuérdate que para él y para todo el mundo en esta vaina a la que hizo esto posible fuiste tú. Así que adúeñate de la situación. Ok. Sebastián Yatra. Bienvenido a mi humilde estudio. ¿Cómo estás, parce? Te felicito. Esto está muy lindo. Ah, muy bacano. Y nosotros felices de tenerte por acá, Sebas. Yo feliz de estar aquí, Gemma. Más linda que siempre. Gracias. El Jack. Charly. Siempre es un placer verte, parcero. Igualmente. Tremendo negocio montaste aquí. Montamos, gordo. Monta. Sí, es cierto. Además, una gran obra, ¿saben? Con totami que están ayudando muchos niños de abajo. Eso me parece muy lindo. Y además que todo lo bueno que uno hace en esta vida se le devuelve, ¿sabes? Y lo malo también. Lo malo también, pero el doble. Sí. Pero no te preocupes, parce, que todo lo que estás haciendo vos es bueno, música, alegría y compartiendo con la gente. Eso es cierto. Ve, ¿y vos no querés ir al hotel a descansar un ratico? Yo estoy súper bien. Yo lo que quiero es hacer canciones. Entremos al estudio de una. No, pero antes les teníamos preparado un almudecito. Pues, para que trajen con la barriga llena. Ah, dale. De una, sí. Hombre, ¿sabes qué? Camina, te hago un tour y arrancamos. ¿Qué parece? Vení, vení, vení para que conozcas. Ven. Bueno, ¿dónde estás? Ey, princesa, mira. Este es para vos. No, paso, paso, paso. ¿No querés? ¿Vos tenés ahí, yo qué? Yo te digo, sí. Ey, cuidado, te emborrachás, pues. No. Suave, suave. Ey, ¿quién más quiere? ¿Qué hubo? Parce, eso está increíble esto. Yo no sé ni por dónde arrancar. Parcero, lo que necesites, lo que quieras, cuando quieras. Tú sabes que sos de la familia. Gracias. Y para acá. Y la próxima vez en mi casa, todos invitados. Oye, que así sea, que así sea. Ey, Axel, Axel. Suave, pues. Princesa. Es verdad que estás con Yatra. ¿Estás? ¿Cómo va? Todo linda, bien. Bien. Parcero, la luz de mis ojos, mi princesa Vanessa. Un placer conocerte, por fin. Soy tu fan número uno. ¿Cómo así? ¿No eras mi fan número uno? Ay, pa. Papi, no la hagas quedar mal. No la hagas quedar mal. Que tiene buen gusto. Oiga. Eso es verdad, eso es verdad. Linda, si quieren, ya que te gusta mi música, les puedo mostrar mi nueva canción que voy a estar lanzando en estos días. ¿La quieren escuchar? Les voy a poner mi nueva canción, a ver qué. A ver qué les parece. Bueno, vamos a ver qué les parece. Bueno, venga. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Me conecto aquí. Esto se llama Sutra. ¿Cómo estás? No, 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 no. Ella se va conmigo, pero no soy su amigo. Desde hace mucho tiempo pude hacer algo más. Y aunque su corazón tenga una clave, nadie lo sabe, pero tengo la llave. Desde hace mucho tiempo la aprendí a enamorar. Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche, que la mire y que le diga, te quiero otra vez. Ella me pide que le dé corazón sola a ella. Yo le digo que me tiene soñando otra vez. Lo que le gusta es que... Bueno, ya, ya, ya. Salud por vos. El resto se las muestro en el concierto. La voy a cantar. Linda. Qué canción. Qué bueno que te gustó. Me alegro mucho. No te felicito. No, esto es todo gracias a ti, en serio. De verdad que estoy muy feliz, muy contento. Sé que Charly va a ser muy afortunado de poder trabajar contigo. Y además, por ahí me contó un pajarito que vas a estar lanzando temas nuevos también. Que tú piensas en mis besos, que no quieres olvidar. ¿Qué pasó, Charly? ¿No te gustó? Porque mira, si no le gusta, ¿sabes qué? Podemos hacer que... Ah, no, si no le gusta, usted está sordo, hermano. No me gusta. ¡Me encanta! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños, un poquitico de tu piel en mis besos, quiero bailar contigo siempre para no despertar. Tengo dos mil razones para verte de amores, son las canciones que desvelan mis noches, quiero cantar contigo para nunca olvidarte. ¡Parte, esto es una nota! ¡Uf! Sí, está buena, está buena. ¡Ey! ¿Quién es el compositor? Pues, contratame y te cuento. ¡Oigan! ¿Me tenés acá? ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡En serio! ¡Ey! ¿Qué te pareció? ¡Páres hasta una nota! ¡Uf! ¡Me encanta! ¡Perdón! ¡De una! ¡Precifitame! ¡Hágale, hágale con esta! ¡Táeme el trago! ¿Sabes una cosa? Es que yo he sido la manager de Charly toda la vida. Entonces, si vos necesitás hacer un negocio con él, primero tenés que hablar conmigo. ¡Qué raro! Pues, cuando almorcé con Charly me dijo que las condiciones eran diferentes, pero... No, nada, no te preocupes. A partir de ahora, todo con vos. Mejor. El baño queda allá, ¿verdad? A la izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya estás muy perfecto? Sí. ¿Cómo están? Aquí ya estamos listos, listos. Charly Flow, Sebastián Yatra, para este concierto tan bacano que logramos hacer juntos. Vamos a romper. Para todos ustedes. Los amamos. Besos. Saludos. Saludos. Se botian Yatra. Yatra, Yatra. Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Ey, esto es una nota Me encanta el sonido todo Es que ese es el mago de Juan Camilo Vení Juanca, acá te quieren saludar Ey, Juanca, parce Está increíble todo, de verdad, mil gracias No, papá, lección de humildad Una nota de trabajar con vos, ¿listo? Eso suena genial, eso es un teso, muchas gracias El honor es todo mío, parce, una nota Ya listos Princesa, gracias por hacer esto posible Bueno, ¿estrenamos canción o qué? De una, hágale Mi turno Ángel Dime que aún crees en lo nuestro Dime que no es verdad Que tú piensas en mis besos Que no quieres olvidar Como le digo a mi recuerdo Que no te piense más Como le explico a mi cuerpo Que no te vuelva a tocar Te ha hecho de tu confianza, baby Acabé con tu vida, baby Fui todo un idiota No te supe valorar Nunca vi lo que fuiste, baby Me ganó el egoísmo, baby Te robé las alas Te perdí en la oscuridad Perdóname Quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola Una noche más Perdóname No te voy a perder No pienso dejarte ahora Tú vas a volver Quiero que escapes una noche conmigo Si volvemos juntito Te traigas tu boca Volvamos al sitio Donde esa noche nos besamos, baby Yo sé que tú quieres volver Perdóname Si te digo la verdad Me equivoqué Si quieres volver a hablar Te buscaré Que yo digo lo que siento Con tu amor Sincer ¡Eh! 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 ¡Fantástico! 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 ¡Eh! ¿Te gustó? Sí, que nota felicidades No, esto va a estar increíble mañana Vamos a romper Yo sé que sí, yo sé que sí Voy a ir arrancando Tengo un par de cosas para hacer Pero nos vemos mañana con todas Tengo una papá Ustedes me digan mil gracias Chao, Linda No se le vas Se vaya bien, Tami Chao Se vaya muy bien Hasta luego Nos hablamos Gracias Cuídate Chao Estuvo bien, ¿no? Sí, estuvo bueno Bueno, entonces Paso por tu oficina y firmamos Oiga No, no, no señora El trato es que me consigas un talento nuevo Sangre fresco El diatra no es un talento nuevo Pero vas por buen camino Entonces, ¿qué? Está todo listo Ahora te lo sé, te dije Bueno, listo Mi amor, te ayudo Tranquilo, Rey Que aquí voy bien Axel A ver, Jack ¿Dónde se supone Que yo me voy a conseguir Ese talento brutal Que me está pidiendo Charlie? Cálmate Es que tengo que entrar a Axel Cior, ya Eso no demora En empezar a joder Bueno, entonces Piensa en las conexiones Que has hecho acá Y quién de ellos Te puede ayudar Y listo ¿Juancho? Allá Aquí, Juancho Hola, muchachos Mira, te tengo que felicitar Sebastián está matado Con tu trabajo ¿En serio? Bueno Pues me alegra Y Dios quiera Que sea la primera de muchas Seguro que sí Ve, Juan Es que necesito Pedirte un favor Yo estoy buscando Talento nuevo Los muchachos Que no hayan grabado nunca Es algo como urgente ¿Vos tenés a alguien Que me puedas contactar? Cantantes Que no hayan pisado escenarios ¿Telea de gallos o no? Sí Es un evento Que hacemos en San Félix Nosotros les llevamos Equipos, música Que cambien el vicio Por el arte Suena perfecto Hay mucho talento ¿Cómo podés dar la dirección? ¡Vienen rumbear, parceros! Hoy vamos a gozar De los mejores Aquí y ahora Esta es la final Vamos a presentarles A nuestro primer finalista Con ustedes Cris Vega Soporte me seduce Y más cuando me mira No entiendo si me atrae O es una mentira Figura escultural Y sonrisa de mala Si todo es un juego Juguemos con ganas Oye mi bella dama Siento que tus ojos me engañan Yo no sé lo que tramas Pero contigo me quiero arriesgar Oye mi bella dama Siento que tus ojos me engañan Yo no sé lo que tramas Pero contigo me quiero arriesgar Me quiero arriesgar Me quiero arriesgar Contigo me quiero arriesgar Me quiero arriesgar Me quiero arriesgar Contigo me quiero arriesgar ¿Por qué será que me dominas bella nena? Debajo de esas prendas finas Yo he vuelto una fiera Y si quisieras Hoy nos vamos a descontrolar No sé qué esperas A tu lado quiero despertar Y ahora sí Nuestro segundo finalista De esta batalla de gallos Con ustedes El pez El pez El pez Las heridas Que nos tienen locos Acumiendonos de poco a poco Y es que no nos dejan respirar Y cada noche Que no te atendo Siento por dentro Dentro Muy dentro Este deseo De ver tu cuerpo Juntito al mío Lo digo en serio Estamos perdiendo el tiempo Ven que Quiero tus besos de madrugada Ven no te vayas Estamos perdiendo el tiempo Ven que Te siento lejos Ya me haces falta Ven no te vayas Es una bonita Una sonrisa Tú sabes que muero Por esa carita No quiero perderte Tú eres mi tesoro No puedo dejarte Siento que me ahogo Es que no quiero perder Un instante En tu boca Quiero que me atrapes Sabes que contigo Yo lo entrego todo Eres lo más bello Tengo que mirar mis ojos Tengo que mirar mis ojos Fuerte Aplausos para Chris Vega Y ahora es el turno de El Pes El ganador de la décimo tercera Santa señora Tengo que mirar mis ojos Tengo que mirar mis ojos En tu boca El Pes Espíritu Tengo que mirar mis ojos Y ahora es que hay un beso Y ahora es que hay un beso De la décimo tercera No, 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 no. No, 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 no. yo te diga. Te di una orden. Te la pasaste por la faja, ¿no? Lucio, mételo. Subite. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hacele que apete! ¿Qué? No le hables al cucho así. ¿Qué te lo dije? ¿Por qué haces en la comuna? ¿Con permiso de quién? Lucio, no me entiende que se me dañó todo. El talento que tenía para llevarle a Chalice resultó ser el hijo del mismo Manín. Segúrale lo que dice. Absolutamente segura. Es que yo vi al hombre llamar hijo al muchacho que le conté, al que vi cantar antes. No trata de contactarlo de nuevo hasta que no sepamos más de él. Shit. Esto puede implicar un cambio de planes y de estrategia. Quédese tranquilo, yo no voy a hacer nada. Igual el plan que tenía no me va a servir de nada porque obviamente estos dos se conocen, son familia. Yo voy para Medellín en cuanto pueda y allá hablaremos. Mientras tanto, busque a otra persona para llevar a Excelsior. Ok. Diga, doña Lívia. ¿Qué pasó? ¿Por qué me mandaste a sacar de la cama a estas horas? El artista tonto que las quiere dar de artista siguiendo los pasos de Charly, de bailarina. La pasa metido en la comuna, en concierticos, metiendo bici. Eso no es verdad. No le crea. No le creas. ¿Cómo así? ¿Qué le diga a usted que a los que hacen música son viciosos? No le pegués, no le pegués a mí. ¿Y ese era el misterio tuyo? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Para qué? Si todo lo que yo hago a ustedes no les gusta. ¿Qué tiene de malo ser músico? Es mejor que todo lo que vos haces. Mira, yo me metí en las drogas. Fue como negocio, no para consumirlas. Y ningún hijo mío va a probar esa porquería. Prefiero matarlo. Ya, ya, ya. Arrancho, lleva a mi familia a la casa. Listo, firma. Yo todavía no me voy, Manin. Quiero que hablemos. Mira, Manin, yo sí prefiero que el niño se dedique a la música que a los negocios tuyos. ¿Pues de verdad crees que yo quiero algo malo para mi hijo? ¿A usted te olvida que yo también tengo negocios legales? ¿Para ese tipo de trabajos que yo quiero a Eric? No, pero eso decías de Charlie. Es que Charlie es otra cosa, mona. Charlie no quiso. Tampoco tiene ni la seriedad ni la cabeza de Eric. Pero no podemos obligar al niño a hacer lo que él no quiere. Es que un niño precisamente por eso no puede tomar ese tipo de decisiones. A ver, mi amor. Bueno, mi sueño es que nuestro hijo trabaje para mí. Yo como un señor, ya lo hiciste con un artista en la familia. El que está hecho para cosas más importantes. Pero entonces prométeme que no van a pelear más. Prometo. Estoy mamado a pelear con el pelado. Pero verdad, vos te parezco muy mal lo que yo quiera para mi hijo lo que yo no pude hacer. Y que arranque con las bases firmes que yo ya le levanté. Vos y él son mi vida entera, mi amor. Ayúdame con Eric. Que lo legal es que está al frente de los negocios que yo levanté con tanto esfuerzo. Que los vuelva legales y nos acaban todos los problemas. ¿No haces tanta falta, mona, yo quien se va a venir a visitarme? Sí. El señor ni chao. Esa cara que traes es como que no conseguiste el talento genial que te están pidiendo. Ay, Láctico, es un muchacho increíble. Talentoso, carismático, con ritmo. Tenía una letra que te juro, me muero por saber si es original porque estaba fantástica. ¿Gero? Tiene un problema gravísimo. Es hijo de Manín. Y no solo eso. Uno de los hombres de Manín es Lucio. El hombre que tuvo problemas con mis papás días antes de que los mataran. Ya va. Eso quiere decir que Manín tuvo que ver en lo que le pasó a tus papás. Es que yo no lo había relacionado, Jack. Pero ahora que lo pienso, ahora que los veo juntos, el que tenía menosado a medio barrio era Manín y él siempre ha sido el jefe. Tiene toda la lógica que mis papás, cuando no quisieron seguirle pagando a Manín, él haya dado la orden de que les hicieran daño. Y si las cosas son como las estoy pensando, ese maldito también tiene una cuenta personal conmigo. Bueno, pero pienso que... que más que una venganza estás aquí para lograr que se vea justicia por lo que le pasó a tus papás, a tu abuela, a tu hijo. Cambiando de tema, te tengo buenas noticias. Sí que las necesito. Voy a trasladarme a México. Esto se ha vuelto la nueva ventana del rebetón y quiero montar mi oficina acá, así que nos vamos a ver muy seguido. Jack, esto no lo estarás haciendo por mí, ¿no? Pero tú sí eres bien creída, ¿no? Déjame decirte que esto es una decisión estrictamente laboral. Jack, yo no puedo pensar en otra cosa que no sea Charlie y Manín. Yo no tengo cabeza ni mente para otra cosa o corazón. En pocos minutos será su arribo Sebastián Yatra aquí, a los estudios Excelsior de Charlie y Flow, donde los dos artistas darán una rueda de prensa previa al gran concierto que tiene Nextasis esta ciudad. Y les tengo un dato, gran parte del porcentaje que se ha recaudado en taquilla será donado por Sebastián Yatra a fundaciones infantiles. El artista sigue muy comprometido en su causa por apoyar a la niñez menos favorecida del país. Ya vamos a responder todas sus preguntas. Gracias por venir. Muchas gracias por estar acá. Yo tengo que confesar que yo siempre he querido cantar con Yatra. No sé si él conmigo, eso sí. Pero yo sí y estoy muy feliz de estar acá. No soy una persona que le gusta llevarse todos los créditos y por eso quiero aprovechar este momento para agradecerle a la persona que realmente hizo posible todo esto. Y esa persona es Tami Andrade. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Y bueno, señoras y señores, Medellín va a temblar esta noche. ¿Sí o qué? Así es, así es. Estamos muy emocionados. Para mí en lo personal es un honor cantar al lado de Charlie. La primera vez de muchas, si Dios quiere. Y qué mejor manera de hacerlo que aquí en casa, en Medellín, para todos ustedes. Así que esperen un show con muchas sorpresas. Y me atrevo a decir que esto va a ser uno de los mejores shows de nuestras carreras. Los queremos mucho y pasen una noche espectacular. Gracias. Gracias. Tenemos un abrazo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo has visto todo? No, aparte, todo muy bien. Pues, lástima que no hubo champaña, pero bueno. ¿Cómo es así? ¿Querés? No sentía, me tira molestándote. Todo salió increíble, ¿verdad? Me han hecho sentir comunicado. ¡Lincesa! ¿Qué pasó? Hola, linda. ¿Cómo estás? Hola, linda. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno verte de nuevo. ¿Qué cuentas? ¿Me regalas una foto? Sí, dale, dé una. ¿Y a mis amigas también? ¡Niña! ¡Lincesa! ¿Pero qué es esto? ¿Te trajiste la escuela entera o qué? Ay, pero tú querías que hiciera amigas a mi colegio, ¿no? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te regalas una foto? Claro, ¿dónde te la quedan? ¿Vane? Hola, yo soy Tami Andrade, mucho gusto. No nos habían presentado. Ay, Tami, gracias. Gracias por traer. Gracias bastante. Lo amo, lo adoro. Gracias. Bueno, pincel sin sobreactuar, ¿sí? Sí. ¿También? ¿También no taparte? ¿Sí o qué? Sí, va a ser tremendo. Bacano, bacano. Ay, es que ya atrás está lindo, es tan guapacito, es que es hermoso. ¿Eh? Pero que no te escuche mi hermano, ¿por qué? Pero que tienes, es la verdad. Además, quedé como la más con todas mis amigas. Todas estaban locas por conocerlos. Ey, sobrinita, bacano que se saca alegrar la vida con tus cuentos y me sentía como solo. A mí también me gusta estar acá. Pero a cómo le cambia la cara, ¿consiguió un novio o qué? No, es que es el tipo de la agencia. Espera. Ah, verdad. ¿Aló? Hola, Vani. Te cuento que quedamos encantados con tu registro. Queremos hacerte un casting para una campaña a nivel nacional mañana. ¿En serio? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues venir temprano a la agencia para que te hagamos la prueba. Ay, pero es que mañana tengo colegio. Mira, no te preocupes. Vienes después del colegio, yo cuadro todo para que te lo hagan a esa hora. Eso sí, no me vayas a fallar. Yo sé que esto es para ti. Bueno, listo, entonces ya nos vemos. Por fin, por fin, por fin, por fin. Logré lo que tanto quería. Yo creo que ya por fin voy a tener mi primer trabajo como modelo. ¿Qué? Aunque sabes algo. Mis papás no saben nada. Pero pues no importa, ¿cierto? Desde que hagas lo que quiero. Bueno, ya que estamos como en la misma tónica, tú también como un guardadito. ¿En serio? Pero es un secreto, ¿no? Quiero ser músico. Siempre ha sido mi sueño. Ay, sacaste la avena artística por mi papá. No, pues no sé si hasta ese punto, pero estoy viendo como complicado hacerlo porque es que mi papá no me apoya. Pues mira, yo no conozco muy bien a mi tío Manín, pero pues si no le gusta que se aguante, ¿no? Ah, no, sí. Claro, yo hablo con él y seguro me paráboles. Bueno, entonces, ¿por qué no le dices a mi papá? Mi papá sí te ayuda. No, 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 no. Israel, no vayas a decirle nada a Charly porque es que no quiero que tengan problemas. No es por mi culpa. Ay, pero entonces, ¿qué? ¿Le vas a dar gusto a mi tío o no? ¿Vas a hacer lo que te gusta? Estoy viendo como complicado eso, ¿sabes? Pero ahora voy a hacerlo solo. ¡Sí, sí, sí! ¡Buenos buenos días! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Ey! ¡Qué alegría! Y qué emoción porque, como dicen por ahí, el buen hijo vuelve a... ¡Ganador del premio Kid! Ganador en los MTV Latinos. Ganador en los MTV en Europa. Número uno en ventas. Y número uno en la radio. Regresa a la tierra que lo vio nacer el señor Sebastián. ¡Buenos buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando, Medellín? Estoy muy feliz de acompañarlos en esta noche tan especial Estar de vuelta en casa, especialmente al lado de un gran amigo Que quiero y admiro profundamente El maestro Charlie Flow Un gran aplauso para él Y en este momento tengo el gusto de compartirles una nueva canción Espero que les guste mucho, esto se llama Sutra Ella se va conmigo, pero no soy su amigo Desde hace mucho tiempo pude hacer algo más Y aunque su corazón tenga una clave Nadie lo sabe pero tengo la llave Desde hace mucho tiempo la aprendí a enamorar Lo que le gusta es que le cante a la vida de muchas De la madre que le diga que quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me quede soñando otra vez Lo que le gusta es que le doy ¿Estás nervioso, Rey? Ah, si es este momento que brille Sí, pero es que brillar al lado de Yatra no es fácil, amor ¿Cómo así? A vos la gente te adora, Charlie ¿O si crees que la gente está aquí por mí o por Yatra? Por vos Es que yo siento que yo necesito volver a ganarme el cariño de la gente, ¿no? Además, esa canción que me hizo Tami, no sé Pero si no te gustó, ¿para qué lo aceptaste? Ese es el problema, que sí me gustó No estoy Entonces nada, vamos a subir el ánimo Sí, pero deja, bebé, bebé Sube ese ánimo Vas a brillar Vas a ser un rey Vale No, no, no Lo que le gusta es que le quente a dormir en la noche La noche que le digo te quiero otra vez Pero me pide que le dé corazón solo a ella Le digo que me quiere soñar otra vez Lo que le gusta es que Lo que le gusta es que le gusta es que Lo que le gusta es que Lo que le gusta es Muchas gracias, Nadejiro, lo amo ¡Ay, cómo está la energía, Medellín! Oiga, para mí es un placer estar en esta noche, en esta tarima y presentar a estos grandes artistas. El artista que viene a continuación es el artista más influyente del país. ¿Qué digo del país? De Latinoamérica. ¿Qué digo de Latinoamérica? ¡Del mundo! ¡Ganador! ¡Ganador del Grammy Latino! ¡Ganador! Mejor dicho, poseedor de la colección más grande de discos de oro y de platino. Y quiero que contemos cinco, cuatro, tres... ¡Tres, dos, uno! ¡Señoras y señores, con ustedes, Charly! ¡Para arriba! ¡Fuego! 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 ¡Seguimos! ¡No escucho! ¡Seguimos! ¡Que siga la rumba! ¡Fuego! 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 Dime que aún crees en nuestro Dime que no es verdad Que tú piensas en mis besos Que no quieres olvidar Como le digo a mi recuerdo Que no te pienso más Como le explico a mi cuerpo Que no te vuelva a tocar Traisoné tu confianza, lele Acabé con tu vida, bebé Fui todo un idiota No te supe valorar Nunca vi lo que fuiste, lele Me gané el egoísmo, bebé Te robé las alas Te perdí en la oscuridad Perdóname Quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola Una noche más Perdóname No te voy a perder No pienso dejarte ahora Tú vas a volver Quiero que escapes una noche conmigo Volvemos juntitos No traigas tu boca Volvamos al sitio Donde esa noche nos besamos, baby Yo sé que tú quieres volver Perdóname Si te digo la verdad me equivoqué Si quieres volver a hablarte buscaré Porque yo digo lo que siento Yo te juro soy sincero Esa canción es muy bella ¿De quién es? ¿Cuál es el misterio? ¿De quién es? Te puedo decir cualquier nombre No lo que no sé Bueno, pues Es una letra muy bella Y sabes que me acuerdo mucho A la pececita, ¿sabes? A la parcerita que te mostré en la oficina Mamacita Hace mucho tiempo no he escuchado algo así Diferente Cabralo, bebé Eso Perdóname Quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola Una noche más Perdóname No te voy a perder No pienso dejarte ahora Tú vas a volver Perdóname Si te digo la verdad me equivoqué Si quieres volver a hablar te buscaré Porque yo digo lo que siento Yo te lo juro soy sincero Perdóname Si te digo la verdad me equivoqué Si quieres volver a hablar te buscaré Porque yo digo lo que siento Yo te lo juro soy sincero Perdóname, quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname, no pienso dejarte ahora Tú vas a volver, perdóname Ando en el mundo perdido en un sueño Siempre le hago caso a mi corazón Y aunque no tenga en mis bolsillos un peso Tú escogiste este soñador Puedo ser una estrella, un cantante Lo más importante, que solo yo soy para ti Aunque hoy no hay tesoros que darte Lo más importante, es que eres la luz para mí Mi vida cambiaste, ya se volvió interesante Era lo que faltaba, era la vez importante La inspiración a una obra de arte No puedo dejar de mirarte Soy un loco que no para de soñar Y que quiere el mundo ponerte a viajar Lady, yo quiero amarte La inspiración a su casa La inspiración a la luz para mí La inspiración a su casa